Nos enteramos en la TTA, que era hoy a las 7 y eso porque estamos en contra de esto, de que no tengamos trabajo, que los bancos sean unos estafadores, o sea, nunca estamos en un momento sin desempleo y sin expectativa de ganar nada. La situación viene de hace tiempo, pero es que ya llegó un momento que no tienes nada y entonces dices, bueno, ¿a dónde vamos a parar? Por un lado eso, luego tampoco tienes ninguna esperanza de nada, ni de comprar el piso, ni nada, la vivienda que tenía que ser. Nosotras realmente hipoteca no tenemos, porque no podemos tenerla. El camino es un poco, o sea, que realmente contra los bancos, bueno, tenemos, pero es que en el banco no tenemos nada, ni nómina, ni hipoteca, ni nada. ¿Y cómo sobrevivís? Pues viviendo con nuestros padres, por supuesto, en la familia. ¿Y anímicamente cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Yo bastante mal. Yo tengo épocas de estar bastante chunga. Bueno, ¿habéis participado en manifestaciones del 15M antes? Sí, de eso en Oviedo estuvimos, empezamos cuando no se sabía lo que iba a ser esto, que no se había olvidado la manifestación del 15M. Cuando llegamos a casa, yo por lo menos en la tele, digo, pero bueno, es un principio de algo, me parece importantísimo. Y luego fui a, yo también estuve yendo, bueno, a algunas acampadas, o sea, a unas asambleas, eso no es de acamparada, pero a las asambleas eso estuve. ¿Y en qué creéis que os ha ayudado o cómo definiríais el movimiento 15M? No sé, puede ser que es una pérdida de tiempo, pero bueno, algo se tiene que empezar. Ya no, y ver que hay más gente como tú también. O sea, que no estás sola en el mundo y que hay gente que está igual de mierdeado que tú. Bueno, ¿pensáis que ahora se piensa o se ve que somos o sois más los que necesitabais de alguna forma sentir que no estabais solos? Yo creo que sí. Es importante. Yo creo que sí. Es que sentirte solos es lo peor. Claro, por lo menos una región, bueno, que además que hay gente que dice, bueno, luego había gente con trabajo, sabes que hay gente que me puso con trabajo y todo, también es indigna por todo. Porque también está el tema de la vivienda digna que dicen que tiene que haber en la Constitución y resulta que es un artículo de lujo, ¿no? Eso la culpa la tienen los bancos, ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué el Estado no toma medidas? ¿Y por qué una casa la vas a pagar en 40 años y encima tu sueldo prácticamente va a ir para eso? O sea, no es injusto, es, no sé, se tendrían que tomar otras medidas, ¿no? Una cosa que no, que no, que es básica, es vivir en un, hay que estar en un techo.